Y el Fair Play, este ejemplo de Fair Play es impresionante. No le quieren dar la pelota después de un bote, el equipo de estudiantes se aviva, se lleva la pelota y se marca un penal. Y entonces, al momento del cobro, el técnico de estudiantes, Mauricio Gallaga, el famosísimo Zarco, da la orden de fallarlo. En un ejemplo de Fair Play a nivel mundial, el jugador recibe la indicación de su técnico, y vean ustedes cómo lo ejecuta, se perfila y lo tira afuera.